Hola que tal mis queridos Valkis, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, bienvenidos al recopilatorio de las mejores noticias del mundo de los videojuegos en este jueves 14 de junio del 2024. Y vamos a empezar con que Maiden NFL 25 ya tiene atleta de portada ya que EA Sports presentó al atleta de su portada de Maiden NFL 25 y a pesar de que los San Francisco 49ers se quedaron pues cortos en el Super Bowl de este año, escogieron a Christian McCaffrey, su running back, quien fue nombrado mejor jugador ofensivo del año de la temporada pasada y lo escogieron porque según era parte de los highlights todos los domingos de la NFL y que también los jugadores pues aman sus habilidades dinámicas en Maiden en el videojuego, anotando más de 450 millones de touchdowns, esto durante el año pasado por lo que lo convirtieron en el corredor más popular de Maiden NFL 24. Y hablando de deportes vamos a la siguiente noticia y es que la Copa América 2024 llega al videojuego EA Sports FC 24, anteriormente conocido como FIFA y también va a llegar al Ultimate Team y al Sports FC Mobile, es decir la versión para móviles de este título, ya que Electronic Arts y la CONMEBOL llegaron a un acuerdo para integrar el torneo de verano de este año, por lo que podremos ver a las naciones top de Sudamérica con equipos invitados de la CONCACAF como México y Estados Unidos y actualmente ya está disponible en el componente en línea con una serie de retos y misiones. Cabe mencionar que para el FC Mobile el contenido va a estar disponible del 20 de junio al 25 de julio con juegos de habilidad, duelos, PBE y un pase de temporada. De ahí nos vamos a que Prince of Persia The Lost Crown llegará a Steam y ya tenemos fecha de estreno, puesto que el título estaba disponible para PC pero solo estaba disponible en la Epic Games Store y en el Ubisoft Store, pero Ubisoft acaba de confirmar que el juego por fin llegará al catálogo de Steam para el próximo 8 de agosto del 2024 y también la compañía confirmó que el DLC de este título también llegará pero para septiembre de 2024. Les dejo el link del juego en Steam en la cajita de descripción. Y nos vamos a que a Hideaki Miyazaki le encantaría que los jugadores de PC disfruten de Bloodborne ya que durante una reciente entrevista con el medio PC Gamer se le volvió a cuestionar al director Hidetaka Miyazaki sobre la posibilidad de ver un port para computadoras del Soulslight de 2015 a lo que el creativo se rió y reconoció que hay miembros de From Software que les encantaría ver dicho relanzamiento y sugirió que a él también le encantaría que hubiera una versión para PC. De ahí nos vamos a que Honor of Kings estará en la Gamescom Latam 2024 con anuncios bastante interesantes pues por medio de un comunicado Level Infinite anunció que Honor of Kings estará en la Gamescom Latam 2024 la primera edición del evento de gaming que nació en Europa y que se celebrará en Sao Paulo, Brasil del 26 al 30 de junio de este año y de acuerdo con la información el objetivo es mostrar el título MOBA y brindar noticias muy atractivas para su naciente comunidad en la región a tan solo unos días del estreno. Dentro del evento se mostrarán nuevas skins que estarán en camino al MOBA también darán detalles sobre el plan de creadores un programa que integrará a la comunidad con un ecosistema creativo y así mismo se harán anuncios sobre la escena competitiva de este título con motivo de la eSports World Cup 2024 que se llevará a cabo en julio de este año. De ahí nos vamos a que Visions of Mana tendrá edición de colección y ya tiene fecha de lanzamiento ya que el RPG de Square Enix estará disponible muy pronto ya que se podrá jugar a partir del próximo 29 de agosto de este año y este anuncio vino con la revelación de que el título tendrá lanzamiento en formato físico en general serán cuatro ediciones primero tendremos la edición estándar que costará 59.99 dólares americanos de ahí tenemos la edición estándar pero digital que igual costará 59.99 dólares de ahí le sigue la edición de lujo digital que costará 79.99 dólares y la edición de colección física que costará 199.99 dólares la de colección va a incluir cinco CDs con toda la banda sonora del título va a incluir un libro de arte del título que será de pasta dura y contará con 80 páginas va a incluir una copia del juego obviamente y un peluche de Ramco que bueno desafortunadamente esta edición no incluirá todos los DLCs y la música de otras entregas que eso sí estarán en la edición de lujo y nos vamos a que Gears of War E-Day podría ser lanzado en 2025 pues el nuevo juego de Coalition podría llegar antes de lo que muchos pues creen ya que este título fue revelado en el Xbox Game Showcase 2024 que dejó muchas dudas pues aún no tiene ni fecha ni ventana de lanzamiento pero por fortuna poco a poco han surgido pistas al respecto y por parte de fuentes bastante confiables ya que ahora el medio The Verge reveló que Microsoft quiere lanzar el videojuego el próximo año y se menciona que la compañía tenía planeada una ventana de estreno para 2025 hasta hace unos meses sin embargo no se sabe si los planes han cambiado o no pero ya se especula que llegaría poco antes o incluso durante la primera mitad de 2025 y nos vamos a que Guilty Gear tendrá un anime un anime que llevará sus batallas a la televisión ya que Arc System Works reveló los primeros detalles de Guilty Gear Striped Dual Rulers un anime que llevará el universo de la popular franquicia a la televisión será producido por Sansi Gen que es un estudio especializado en CGI y que ha trabajado en diversas pues producciones animadas y videojuegos por ahora la compañía no ha revelado un trailer de la serie pero compartió su primer arte promocional donde vemos a los icónicos peleadores de la saga y también se sabe que este anime formará parte del Anime Expo 2024 que se celebrará del 4 al 7 de julio de 2024 y ya por último atención fans de Final Fantasy porque se viene una mala noticia ya que Naoki Yoshida acaba de confirmar que no trabaja en Final Fantasy 9 Remake puesto que desmintió los rumores al afirmar que ni él ni su equipo trabajan en una nueva versión del clásico JRPG de Square Enix esto durante el más reciente episodio del programa Letter from the Producer donde aprovechó para poner fin a las especulaciones y confirmar que no trabaja en el supuesto relanzamiento del JRPG del año 2000 pero y si si hay un remake solo que él es el que no está trabajando en ese proyecto sino otra persona está desarrollando ese relanzamiento no lo sé ya saben que me encantaría saber su opinión en la cajita de comentarios y bueno mis queridos Valkis hasta aquí han sido todas las noticias por el día de hoy antes de despedirme recordarles que sigue activo el sorteo por los mil suscriptores del canal y para participar en él lo único que hay que hacer es estar suscritos al canal seguirme en mis redes sociales y dejar un comentario en el video de noticias del día 10 de junio y ya con eso estarían participando para tener una oportunidad de ganarse el videojuego de Tomb Raider The Game of the Year Edition y bueno esto estará activo hasta el día 30 de junio que es cuando haremos el sorteo y sacaremos al ganador y bueno antes de despedirme también agradecerles a los miembros de mi Patreon a Eric y Felipe que gracias a ellos es que este contenido puede seguir adelante y si tú como ellos quieres pues tener ciertos beneficios y además apoyar el canal que sepas que lo puedes hacer al suscribirte al link de mi Patreon que tienes el link el enlace en la cajita de descripción de todos mis videos y bueno sin más ya saben déjense un like suscríbanse si es que no lo han hecho ya saben que es totalmente gratis y si se suscriben van a tener muy pero que muy buena suerte nos vemos en un nuevo video o en un nuevo stream adiós ¡Gracias!